Las fábricas de aceites no quieren que sepas este truco. Primero retiramos la tapa del aceite y la calentamos un poco. Luego, con un palillo, le hacemos un poco de presión hasta que quede de esta forma. Luego le cortamos la puntita. Con este truco te vas a ahorrar muchísimo aceite, ya que con esto no se va a desparramar. Dios les bendiga a todos.